Bueno, por fin he sacado la lechuga, el polvo está aquí, todo metido, por fin nos va. Creo que no me falta nada, como llevo muy bien de tiempo, se voy a darme un plato. Bueno, temprano, muy bien de tiempo, no creo que me quede dormido, como me quede dormido me dejan aquí. Sí. ¿Cura, eh? No, tío, voy tarde otra vez. Me voy a llamar, hombre. A ver quién llamo ahora. Me voy a llamar, me voy a llamar, no sé lo que sé. Me he llamado mi primo. Sí, me voy a llamar. ¿Esto de qué pasa, primo? ¿Por qué tenemos que ir tan ligero? Porque yo, primo, porque es la última oportunidad que me da para el chaval y otra vez me cago, lo que siempre me pasa a lo mismo. Soy un desgraciado, mira que me lo decía la mamá. No es tu tía, es que me lo decía. Es que te lo decía, es que no se puede ser tan desgraciado. Exacto, no se puede ser tan desgraciado, primo. Yo me voy a morir y te culo que me va a dar un saponcito. ¿Se puede hacer tan irridículo? No se puede, no se puede. ¿Qué pasó? Hola, perdón, a ver. No, perdón, ya no. Pues sí, ya no va a haber una burrita locura. No, bien, desde luego que no va a haber una cosa. ¿Por qué? Porque la mamá me da una, no. No puede ser, ¿verdad? Sí, lo decía. No, sí, sí, sí. ¿Verdad, verdad? Menos mal. Es un sueño. ¿Qué cosa más rara? un sueño dentro de un sueño